Y con ustedes, Calideu, Aynama, ven para que goce. Si no vas a la pachaca, oye mamá, me cae en la characa, baila pachaca, si no vas a la pachaca, me cae en la characa. Oye lo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa, oye lo bien Manuelito, lo que te dice Tomasa, que si no lavas los platos, no puedes salir de casa. Oye mamá, me cae en la characa, si no vas a la pachaca, me cae en la characa, y vuelve otra vez. Y vuelve el sabor. Si no vas a la pachaca, oye lo bien Manuelito, lo que te dice Teresa, que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta. Si no vas a la pachaca, me cae en la characa, me cae en la characa, si no vas a la pachaca, me cae en la characa. Y de nuevo el sabor. Ven para que goce. Y vuelve otra vez. Si no vas a la pachaca, oye mamá, me cae en la characa, que rica está. Si no vas a la pachaca, baila la pachaca, me cae en la characa, para gozar. Si no vas a la pachaca, pachaca buena, me cae en la characa. Si no vas a la pachaca, me cae en la characa, me cae en la characa, me cae en la characa, me cae en la characa.